Reyes cruzados, tercera parte, pero esta vez los cruzados que vamos a tener no van a ser europeos. Salen naimanos, amigos. Nuestro señor, ¿quién es? El canato de los grandes Liao, con sede en Karakorum, ¿vale? El Kan Hogyi, ¿vale? Es un kitán, y como tal, no conoce el honor. Paramah Sinri es de fe budista, ¿vale? Ni siquiera es tengrista, y Paramah Sinri es un kitán, así que no merece nuestro respeto. Nosotros nos vamos aquí, con el gran cacique Kurchakus, de la cordillera de los Gobi Altai. De Gobi Altai. Estamos entre los montes Altai, que son estos de aquí, y el Gobi. Así que vamos a darle un poco de caña. Tenemos el dominio separado, como puedo ver. Vale, vamos allá. ¿Podría estar un contexto histórico, profe? Sí, os puedo contar un poquito. Los grandes Liao son una serie de gobernantes que están en las estepas en los siglos X y XI, y que básicamente lo que hacen es traer una serie de... Ellos vienen con herencia china, ¿vale? Y la idea es gobernar toda Mongolia como una unidad territorial, pero no lo consiguen, ¿vale? Acaban fracasando. La única unidad territorial que tendrán los mongoles es la del siglo XIII, ya con Gengis Khan, ¿de acuerdo? Los naimanos y otra serie de pueblos nómadas de las estepas, ¿vale? Eran cristianos nestorianos, como podéis ver. Y vais a decir, ¿cómo coño van a ser cristianos? Pues efectivamente, bueno, lo pone aquí, os voy a dar el lore directamente que pone en el juego, no hace falta que os lo cuente yo. Al enseñar que Jesucristo tiene dos naturalezas, una divina y otra humana en el nestorianismo, fue declarado herético por la mayoría de las fes cristianas. A pesar de eso, su perspectiva única ha ganado adeptos en lugares tan lejanos de oriente como China, la India e incluso Mongolia, ¿vale? Ten cuidado que esa zona es un mierdón a nivel de supplies, así que en guerras te verás obligado a separar muchas de tus tropas o que moran de desgaste. Tiene pinta. Tiene pinta. Vale, somos... Vale, vasallos del gran liao. ¿De acuerdo? ¿Cuántas levas tenemos? 1.600. Vale, vamos a poner un estilo de vida. Erudición. Vale. Interesante. ¿Cómo va el juego? Es la primera vez que lo veo. Es un juego de alta estrategia, básicamente. ¿Vale? Es un juego de alta estrategia. Entonces, por lo tanto, es muy diferente a lo que estábamos jugando antes, que era... Tenemos a Togurula aquí. Muy diferente a lo que estábamos teniendo antes. Joder, es que necesitamos gente, ¿eh? No tenemos ningún canciller. Vale. Necesitamos casarnos y una buena alianza. Tenemos un hijo que tiene una pinta de bastardo. Tayán. Vale. Entonces, nada, como os decía, volviendo un poco al contexto histórico, las estepas en este momento son un hervidero de diferentes tribus, de diferentes creencias que se están dando de palos normalmente entre ellas. Esas tribus serán unificadas en el siglo XIII por Gengis Khan. Pero hasta en este momento, donde nosotros hemos pillado aquí al amigo Kurchakus, ¿vale? Nos vamos a encontrar con unas estepas que están en caos absoluto. ¿Vale? Y ojito con eso, porque tenemos esa fe cristiana, sincretismo levantino, ¿vale? Solo nos consideran desviada. ¿Vale? Que quiere decir que nos podemos llevar más o menos bien con los musulmanes y con otras religiones del este. Monacato, para convertir la peña en monja, y predicadores mendicantes. Tenemos monogamia, ¿verdad? Y no tenemos... Podemos legitimar bastardos, claro que sí. Pero no tenemos el tema de las concubinas, ¿vale? Que sí que tienen los tengristas. ¿Vale? Hola, Kandekanes, ¿cómo estamos? Vale, vamos a encontrar un cónyuge, entonces. Vamos a casar. Condado de Chamil. Hombre, estaría bien pillar rasgos, para empezar, ¿no? Alcaldesa Bung de Shang-Chan. Hostia, genio, ¿eh? 16 años. Tímida, ambiciosa, sádica. Como a vosotros os gusta, gente. Y asiática. Gente, esta, a más de uno del chat, le arruina la vida. Gente, a esta... Madre mía. Esta, a más de una del chat, os arruina la vida. Os coge y os arruina la vida. Os la arruina, ¿eh? Voy a casarme con ella. Y le vamos a tirar cortejo. Cartita. La cartita no falla, gente. Boom. No necesito resistir a mis encantos mucho tiempo más. No va a fallar la carta. Me parece interesante que nuestro amigo Kurchakus efectivamente sabe leer. Necesitamos caballeros y cosas, tío. Para reclutar caballeros, invitar a valgatúres. Esto es. Vamos a enviar al heraldo. Y ahora va a traer a gente a la corte, ¿verdad? Si no me equivoco, sí. Va. Tarde, ya lo hizo otra. Lo de las concubinas es lo mejor que podías tener. Joder, un conde de púas. ¿Cómo os gusta el salseo? Vale, este es nuestro sucesor, entiendo. Hostia, ¿y esta máscara? Hostia, esto no sabía ni que estaba en el juego, tío. Bueno, en el momento no lo vamos a casar. Creo que no hay necesidad, ¿no? No hay necesidad. Vale. Macho, por aquí estos son neimanos también, ¿no? Claro, a la hora de declarar guerras, ¿cómo va la cosa aquí? Necesitamos casus belli, ¿verdad? Claro, necesitamos casus belli todo el tiempo, porque no somos... O sea, no tenemos un casus belli de conquista constante. ¿Sabéis? Entonces eso va a ser un temita. Eso va a ser un temita. Vamos a inventar derechos. Hermano, ¿por qué mi obispo es de Yemen? ¿Por qué mi puto obispo es de Yemení? Gente. ¿Por qué es más negro que el tizón? ¿Qué hace en Mongolia? ¿Qué hace? Deberíamos conquistar esto. 1.600 levas. Nosotros tenemos 1.680. Estamos ahí, ahí, ¿eh? Todos estos son neimanos, ¿eh? Todos son cristianos, tío. Vamos a pillar dinero y vamos a poner... Cositas, tío. Mercados. Empezamos en tribal. Ojo con eso que es importante, ¿eh? Nuestra cultura es tribal ahora mismo. Es estoica y es tribal. Entonces, por lo tanto, nos va a costar bastante pasar luego a sistema feudal. ¿Verdad? Y concupisciente, no le dejes el niño al lado. ¿A quién? ¿Al obispo? Meca, chaval. Que el obispo es un... Es un guarro. Gente, el ob... Me van a poner jefe de espías. Bueno. En el consejo. Vale. Tú, que el obispo es... Es primo de... De Pietro. Es primo de Pietro. Hola, Joads. ¿Cómo estamos? Estamos jugando al Crusader Kings porque Banderola se nos vino abajo, tío, el mod. Se nos vino abajo, hermano. Hermano, no tengo gente aquí, ¿eh? ¿Cómo traemos más gente, tío? ¿Quieres ir lento? Dejadme jugar tranquilito. Vamos viendo. Guerra e Independencia todavía aquí no podemos meter, evidentemente. Porque lo suyo sería, entiendo que... Uh, podemos asesinar a este man. El heredero es un niño de nueve años y que se desmonte el gran liado. Vamos a asesinar al Khan. Vamos a asesinar al Khan, de una. Pero de una, ¿eh? Pietro, sale. Esta no es tu campaña. Esta no es tu casa. Le dio a buscar caballeros y no vino ni Dios. Vamos a ver si podemos asesinar al Khan. Luego hay un niño de nueve años. Entiendo que va a saltar una guerra civil y podemos aprovechar eso. ¿No? Te acaba de llegar un fulano. Bueno, me gusta mucho lo de un fulano, tío. Me gusta muchísimo, tío. Vale. Vamos a tener que emplear gente en la corte. Este está de puta madre. ¡Er, qué cara! ¡Er, qué cara! Para la corte que se vino. A ver. Mejor togrul aquí. Vale. Arturo, tenemos que hablar. Joder, macho. Cada vez que alguien viene al chat y me pone tenemos que hablar, me da un miedo. Me da un miedo, hermano. La Virgen. Nos ofrecen la tutela. No. El Khan está flipando. Dice que le dé el niño. ¿Puedes asombrar una duda importantísima? Gente, díganlo. Díganlo ya. ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! Vale, estamos en ello. Estamos en ello. Esta run, amigos, la vamos a continuar a lo largo de estos días. ¿Vale? Si se me ocurre algo de banderolas y sustituimos el Crusader Kings 3 por el banderolas, la run de Crusader Kings, luego el fin de semana, igual le metemos una traya gorda con las horas que tenemos del ampliable del fin de pasado o alguna cosa así y ya vamos viendo, ¿de acuerdo? Sea como sea, lo vamos a llevar todo y le vamos a dar caña. Bien, y resumen, ¿quién somos? ¿Mongoles? Somos neimanos. Estamos en las estepas, evidentemente, así que sí que somos del colectivo mongol. Somos una de las tribus que Gengis Khan unifica en el siglo XIII, pero como estamos siglos antes, todavía somos relativamente independientes, aunque estamos bajo la autoridad, relativa autoridad del Khan, del Khan Honji, del gran Liao, ¿vale? Un kitán. El caso es que estamos en el sur de las estepas y la particularidad de los neimanos es que son cristianos nestorianos. Entonces, lo interesante de ese tema es que vamos a poder hacer un montón de cosas, como puede ser, no sé si lo tendrá aquí, no, de momento aquí no lo tiene, ¿vale? De hecho, tenemos como lugares santos Antioquía, Jerusalén, Bagdad, Fars y Kerala, ¿vale? No tenemos Roma, como podéis ver, pero sí que podríamos reformar esta fe para eventualmente lanzar incluso una cruzada, fíjate. Así que vamos a hacer literalmente Khan Mongol cristiano, gente. Está embarazada la mujer, increíble. Viene un mano. Está ahí, buca. Vale. Ahora, en serio, la campaña tutorial de William Wallace está completamente terminada, pero ahora empieza Falkirk ya sin tutoriales y tengo un serio debate interno entre si dejar construir los castillos que quieras o vetar los castillos. No vetes los castillos nunca, Dani. Nunca, nunca. Mongoles templarios, real, real. Mongoles de las mongolas de cruzada por Tierra Santa. Literal, en la serie. Bueno, vamos a matar al Khan. Haber estudiado. Claro. ¿Qué pasa ahora? Que el que gobierna es un niño de 10 años. El clan, el cual tiene sus levas y demás. Pero, pero... Ah, no le podemos reclamar todavía el título, claro. Nos invitan como canciller. Vale. Hemos asesinado a su padre. Hola, Ewok. Buenas noches. Vale, vamos a pillar ya territorios. Hemos reivindicado esto. Este man tiene 2.000 levas. Hostia, tiene más que yo, eh. Tiene más que yo. Estaría bien generar... Algunos campamentos de guerra más. Oye, por cierto. Estando jugando en las estepas tenemos... Ahí están. Arquero a caballo. Vamos a cantonarlos. Besitos, Dani. Besitos. Tan poderoso eres el asesinaste. El veneno hace maravillas, gente. El veneno hace maravillas. Vale, este man es que tiene mucha leva. Vamos a necesitar más alianzas. Empezamos muy abajo en esta run, como podéis ver. Me extraña que no haya saltado una guerra civil. No podemos generar una... Una facción en contra del señor. Somos un duque, por cierto. Ahora que me doy cuenta. Creía que éramos conde, pero no, no. Somos duque, tío. Esto es un ducado. Vale. Ey, un hijo. Un nombre de fenistoriana. Gente, les ponemos a todos los mongoles nombres cristianos. Salvador. ¿Cómo se llama el niño? Salvador. Cada día. Más cristiano. Hola, Ramírez. ¿Cómo estamos? 77 levas que nos dan por ahí. Madre. Buena mierda. Momento preste Juan. Real. Vamos a... Inventar... Más derechos. Mira, los keraitas son más débiles que nosotros, tío. Los keraitas son más débiles, tío. Vamos a inventar derechos sobre ellos. Lo del obispo no tiene nombre. ¿Qué decís del obispo, gente? ¿Qué digan del obispo, gente? Viajamos al pasado otra vez. Crusader Kings y mongoles, dice Teo. Sí, sí, sí. Neimanos, para ser más correctos. Estamos jugando con... Con neimanos nestorianos. Es decir, son cristianos. Son cristianos. Así que... Y lo del obispo es la hostia. Nuestro obispo es yemení. Así que ha venido desde Yemen, literalmente, aquí para... Para el tema. A ver, a nivel de fe se está la cosa bastante... Tenemos... Hay bastante nestoriano, ¿eh? Hay bastante nestoriano. Por aquí hay más también. Luego ya... En otras zonas de Asia ya tal, ¿sabéis? Pero aquí hay bastante nestoriano, ¿eh? Así que ni tan mal, ¿eh? Me parece interesante, tío. Aclaro, a los cristianos no les puedo declarar guerras. Pero a los que no son cristianos... Sí. Y los que sean extranjeros. Vale. Entendí. Incluso a los que son cristianos pero son extranjeros se les puede declarar la guerra. Sin ningún tipo de problema, ¿eh? Sin miedo, además. O sea, sin perdón de Dios. Lo malo de jugar tribal es que necesitamos muchísimo prestigio. Vamos a necesitar bastante prestigio. Para eso vamos a tener que entrar en batallas. Recuerda que ser tribal te permite saltar otros castillos, pero no a compañeros vasallos. Esa es. Vamos a saltar aquí. Vale. Vamos a inventar ese derecho. Y vamos a declarar la guerra a los queraditas. Esa es. Hostia, no tengo prestigio. Vale. Pues vamos a tener que hacer un festín o alguna cosa así. Una cacería. Vamos a hacer una cacería. Dale, caña. Nos da igual de lo que sea, en verdad. O sea, realmente... Quiero decir, nos da igual de lo que sea. Quiero decir que si caza un conejo nos vale. Mira cómo cazan los tíos ahí. Cazar algo con brío, libres astutas. Cazar antílopes. ¿Cómo antílopes? Gente, las estepas hay antílopes. Vamos a cazar un lobo. Nos va a matar el lobo. Fijo que nos mata el lobo, tío. Furtivos castigados. Vamos a castigar a los furtivos. ¿Vale? Ojo que lo hace, ¿eh? Ah, se les ha escapado. F. ¿Quién le ha declarado la guerra? ¿Esta guerra de qué es? Guerra contra la tiranía. Si esto lo ganan... Si nos unimos a esta guerra, ¿qué vaina? Vale. Es de puesto. ¿Le hacemos la guerra a los liao? Sí, ¿no? Vamos a terminar la cacería. Bueno, hemos ganado un montón de cosas, joder. Hemos ganado experiencia, hemos ganado prestigio. Un montón de vainas. Un montón de vainas, ¿no? Sí, antílopes. Se nace en montaños y con mucho miedo con amplia llenura. Como un antílope. Vamos a meter de mente abierta. Si hay obispo de Yemen, hay antílopes. Ajá. Vale. El resto de vasallos se lo van a bajar, ¿eh? ¿Sabéis? No hace falta que entremos en esta guerra. Se lo van a bajar. Se ha quedado embarazada otra vez. Mira, literal. Literal se lo van a hacer. Voy a traducir un libro. Genial. No hace falta que haga nada, tío. Kuchakus. Segundo, gente. Ojo con este que es inteligente. A nivel de sucesión, ¿cómo estamos? Se pierden títulos, ¿no? Sí, se dividen. Reparto confederado. Vale. Métete a la guerra, ¿no? Estoy dentro de la guerra. Me está saqueando esta pava de aquí. Sedin, ¿qué se siente ser tan fachero y listo? No sé. Ni una ni otra. Ni una ni otra. Vale, estamos ganando bastante prestigio con el tema de la traducción esa del libro. De lujo. Me han tomado Caracorum. Ya está. La guerra la van a ganar ya, ¿eh? Mira. Vale, al quedar de puesto ahora esto, ¿quién lo gobierna? El hermano pequeño. Que tiene tres años. A ver. Sinceramente. Esto ya es un poquito... Es injusto, ¿sabes? Es un niño. Es un niño, tío. Vamos a tomar esto. Vamos a tomar esto, tío. Estos que son... Keraitas. Vamos a tomárselo a los keraitas, tío. Vamos a ello. ¿Qué ha pasado? No... ¿Se ha baneado alguien? No he visto nada. ¿Qué es lo que ha pasado? No he visto nada. No me he enterado, Jota. Si puedes poner por ahí. No, pretendiente. Vale. Vamos a atraer aquí. Hostia, saqueadores. Es una cabronada lo de los saqueadores. Mira cómo huyen los otros. Vale. Tenemos todos los consejeros ahora. Sí, ¿no? Bastante mierder. Todos ellos. Pero bueno. No tengo cónyuge disponible. Como que no. Ah, es que ella es gobernante de una ciudad. Vale, 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 vale. Vale. Es del Himalaya, tío. Es del Himalaya. Vale, vale, vale. Vale. Humilde el cabrón. Gente siempre humilde. Como el bicho. ¿Qué os iba a decir? Oye, qué penita lo del banderolas, ¿verdad? Mucha... O sea, penita lo del banderolas en ese sentido. Me ha dado pena la serie esa, tío. De verdad, ¿eh? Me ha dado penita, tío. Gente, le voy a poner a todos los niños nombres bíblicos. Joshua. Joshua. ¿De qué iba la serie? La serie era... Era... Con un cruzado en Tierra Santa. ¿Qué pasó con el banderolas? Llegué recién. El mod crasheaba que las flipas y tal y tuvimos que dejarlo. Daba muchísimos problemas. Estaba dando una cantidad de problemas bestiales y decidí dejarlo, tío. O sea, nos crasheó hoy como cuatro o cinco veces. Entonces, dije, mira. Batalla gorda, esta la ganamos. Una pena. Bueno, hay veces que pasa, gente. Es que no todo puede salir bien. ¿Sabéis? No todo puede salir bien. Necesitamos un nuevo caballero. ¡Kushluk! Vamos a meter a Horchy. Justo ahí me vi el primer episodio en YouTube. Una pena, tío. Mirarás fuera de cámara a arreglar la RAM. Yo creo que es que no hay mucho que arreglar, gente. No hay mucho que arreglar. Podemos empezar otra RAM. ¿Sabéis? La verdad. O retomar alguna partida que tengamos ahí a medias. Pero poco más. Hostia, una revuelta campesina. Tocas ser francés más francés que nunca. Nuevo Temur, un hijo o algo. Temur tres. Temur dos ahora es personal. Acepto... La verdad es que acepto... No sé, ¿qué os apetecería? Salvador aprendió tibetano. Qué grande Salvador. Con el nombre de Cristo Rey para arriba y para abajo. La vuelta de Artorius y las legiones. No sé si podría cargar esa partida, gente. ¿Sabéis? Un blandiano eunuco. Un blandiano que chupa suelo, gente. Ya hemos tenido un blandiano. Un blandiano que se haga respetar. Hostia, tecnicismos aprobados. Esto nos permite comprar derecho. Con piedad, claro. Hostia, aquí se dividió todo. Ahora que me doy cuenta, se dividió todo. Reino de Mongolia. Estaría guapo pillar el reino, ¿eh? Por un momento he pensado que estabas viviendo clipper de fresa. De todas maneras, ahora podemos subyugar, ¿eh? Ahora que me doy cuenta, podemos subyugar. Vamos a conquistar Caracorum. Ahora que podemos, voy a conquistar Caracorum. Y luego a este, si queremos, lo subyugamos, ¿sabéis? ¿Sabéis? ¿Villamos una alianza por aquí? Son oigures estos. Igual nos interesa. Una alianza chiquita. Timidilla. Una alianza timidina. ¿Sabéis? Una alianza timidina. ¿Sabéis? Ahí, chiquitita. Mira, con el mod de Roma real hay una facción 1. Vale, hemos pillado esa alianza. Vamos a decir a estos que se ocupen de la revuelta campesina. Y nosotros vamos a centrarnos en Caracorum. Vale. A ver, el mod de Roma es estable. Lo que pasa es que hay facciones que están muy verdes. La de los unos es una de ellas. Para jugar ese mod hay que jugar con Roma. Que podemos hacer Artorius II, si queréis. Eventualmente, ¿eh? No hay ningún tipo de problema. Vamos a conquistar Caracorum. ¿Por qué? Porque Caracorum es un territorio que tiene edificio especial y edificio ducal. ¿El edificio especial de Caracorum se puede construir con otra religión que no sea tengrista? El heredero es una barra basada de malo, ¿eh? Desheredarlo es que ahora nos quita pila de legitimidad. Cualquiera del resto de hijos es mejor. Mejor es este, pero está enfermo el pobre mío. Que por cierto, a nivel de pestes... Hay una por aquí, pero no mucha tela, ¿no? De momento. Caracorum cae como chicle, tío. Cae como chicle, tío. Cae... Que da gusto, tío. Nada, tío. Pa'lante, tío. Pa'lante con ello. Tomamos Caracorum. Genial. Ya comiste un dibujo de legitimidad al principio. Es verdad. Es verdad. Es cierto. ¿Cuál es el edificio especial aquí? No hay edificios aptos para esta casilla. ¿El edificio especial de Caracorum cuál es, gente? ¿Alguien lo sabe? Leo Max, gracias por el follow. Mira, viene la doña por aquí. A ver qué se cuenta. Hola, doña. ¿Cafelito? Pero bueno. Ya creía que el gato había hecho de las suyas. ¿Solo café? Muchas gracias, doña. Alguien se suscribió y todo. Leo Max, gracias por ese fantástico Prime. Muchas gracias. Muy agradecido. Muy, muy agradecido. Muchas, muchas, muchas gracias. Gran templo es lo que hay. Gran templo. Gran templo. Montañas arcoiris aquí, tío. Claro, por aquí hay algunas de las especiales. ¿Sabéis? Pero, pero bueno. Muchísimas, muchísimas gracias, Leo. De verdad. Vengo de YouTube, me encantan tus vídeos. Agradecidísimo por el apoyo y por el cariño, eh. Rúneas del Palacio de Césifonte, tío. Gran mezquita. Es que claro, aquí hay un montón de edificios que yo no conozco, ¿sabéis? Que vienen de nuevas. La cúpula de la roca, Petra. Mezquita del Profeta. Los históricos están guapos, a ver dónde andan, eh. En las estepas es que hay muy poquita tela. ¿Sabéis? Lo que hay es gran templo. ¿Sabéis? Me he agradecido, Leo, de verdad, por esa sub. Muchas, muchas, muchas gracias. Te descubrí hoy. Pasé toda la tarde mirando tus vídeos. Muy agradecido. Muy, muy agradecido. Solo para Tengristas es ese edificio. Ah, ok. Ok, 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 ok. Vale. Vamos a empezar a dividir el territorio en breves momentos, amigos. Vamos a empezar a dividir en breves. Lo suyo sería casarnos con otros nestorianos, ¿sabéis? Pero este man es que no tiene ni un santo hijo en condiciones. Solo tienen chicos. Solo tenemos chicos todos, tío. Qué bárbaro. Aquí tenemos una tregua. Uf, clan Borjillín. Igual meternos en demasiada guerra, ¿no? Con el DLC te creerás tus propios edificios especiales. Nomás los que serán muy genéricos. Ok. Hostia, aquí podemos hacer guerra santa. Claro, son Tengristas. Podemos subyugar también. Guerra santa por Bukaz. O subyugar al man. El man tiene demasiadas levas, ¿eh? Porque tiene ahí un coleguita que tiene algunas. Mala onda, ¿eh? Mala onda. Vamos a necesitar alguna alianza por ahí un poco... Sabéis, que tampoco sea God. Es que claro, es que ya tenemos esta alianza y son como 300 levas. Es lo que hay. En plan de, eso es todo lo que hay. Por lo cual es bastante F, tío. Puedes pedir rescate por... ¡Chuanji! Adiós, doña. ¿Qué te llevas? El cargador del móvil, bueno. Mira, 100 moneditas de oro por la princesa chinesca esta. Se la ve chinesca. Vale. Creo que estaría bien ir a lo alto un poquito. Creo que estaría bien ir a lo alto. Campamentos de guerra. Manada de caballos. Daño de caballería ligera acantonada. Daño de arquero a caballo acantonado. Levas más 75. Vamos a poner esto aquí. Y voy a acantonar a los arqueros a caballo ahí. Bueno, aquí le da 27. Igual aquí en un ratito le da más. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Menudo lío hay aquí de territorios, tío. Claro, este tenemos el rollo de la tregua hasta bastante tarde, ¿no? Sí. Yes. Este tiene dos guerras, ¿eh? Tampoco me quiero volver loco a capturar territorios. Porque igual si nos volvemos muy locos, luego se me vienen en contra todas las estepas, ¿no? ¿Qué opinan? Voy a mover, por cierto, el retrato. Nadie dijo nada. Creo que lo suyo era que estaba por aquí, ¿verdad? En este game. Lo suyo era que estuviera por aquí. ¿Qué hacemos, tío? Captura a todos los que puedas. Tal vez le puedes hacer frente a Gengis más fácil. Pero todavía quedan, ¿eh? Quedan ciento y pico años para eso. Y al principio Gengis Khan sí que es verdad que viene con un montón de levas. Eso sí que es verdad que lo trae. ¿Sabéis? Eso sí que es verdad que lo trae. Esos son oirates, tío. En verdad nos rentaría entrar aquí. Están en guerra, tío. Guerra e independencia, de hecho. Está dividido el territorio. Pues podríamos hacer una guerra santa majísima aquí. De hecho me voy a meter con esa guerra santa. ¡Fua! Full guerra santa. Cruzados de Karakorum, amigos. Cruzados de Karakorum. Para que luego digan, ¿eh? Los cruzados mongoles. ¡Dios! Una guerra santa, tío. ¡Qué locura! Es que en verdad... Este tipo de cosas que literal no sucedieron. Oye, ¿hay una peste por aquí o qué? Uf. No está muy lejos, ¿eh? Hola, Frank. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la vida? Vienen muchos sus coleguis. ¡Ah! Enganchado. Enganchado porque ha traído levas extra. Trajo levas extra. No me la esperaba, ¿eh? Esa no me la esperaba, ¿eh? ¿Y estos quién son, tío? ¿Se han... ¿Se han aliado? Se han aliado. ¡Qué cabrones, tío! ¿Se logró el Shishima? Sí, señor. Se logró. Se han aliado ahí. Vamos a pillar mercenarios, pero... Pillar piqueros tampoco sería mala, quizás, ¿no? Madre mía, los matrimonios que hay son más malos, tío. Irlandesa. ¿Qué hace aquí? Gente, ¿lo casamos con la irlandesa? ¿Qué años tiene? 16. Vale. Gran Nougin, Nougin. Gente, la... Con la gran Nougin, Nougin. Oji. Con la irlandesa. Sí, el Shishima se logró, pero tenemos que esperar, evidentemente, a que... A que salga. Sale el día... 16 de mayo. Entonces todavía nos queda. Todavía nos queda bastante. Madre mía, esa guerra en la que nos hemos metido, igual nos comemos un garrón, ¿eh? Vamos a traer más arquero a caballo. Vamos a aumentar el tamaño de los piqueros. Vamos a ver si se reclutan esas unidades, porque necesitamos esos hombres de armas. Y pillamos luego una banda de mercenarios, a ver qué tal. ¿No? ¿Metemos un guardadito? Venga, vamos a meter un guardadito. Vamos a meter un guardadito. La paliza. Le ando un palizón aquí al kurkakus. Paranoico. Pusilánime. Malardos los rasgos, ¿no? Tímido. Prefiero que sea... Paranoico, tío. Prefiero paranoico, ¿eh? Prefiero paranoico, tío. Prefiero paranoico. Vale. Pero bueno, Frank, ¿pero qué pasa con las dos subs? ¿Qué pasó? Con el que dijo que te amaba. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba, Frank? Se puede jugar con el papa, no te deja el game. Creo que con un mod sí. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba a ti, Frank? ¿Qué pasó? Muchas gracias. Muchas gracias, Frank. De verdad, muy agradecido. Coño, ¿cómo bajaron las subs? Me acabo de dar cuenta que ahora tenemos menos de 400. Tenemos 400... 374. Que ya es una verdadera locura, ¿eh? Ya es una verdadera locura. Muy agradecido a todos por el apoyo, amigos. Muy, muy agradecido. Voy a poner una meta razonable para el número que hay ahora, que son 400. ¿Vale? No me voy a volver más loco que eso. Increíblemente agradecido. Increíblemente agradecido, queridísimo Frank. Un abrazo y un beso enorme. Mil gracias por estar ahí. Muchas, muchas, muchas gracias. Mil gracias.